Yo no puedo nadar tan rápido Ahí está ¿No es fantástico? Sí, claro, claro, genial Nos vamos ya Oye, no te temblarán las aletas ahora A mí, qué va Es solo que ahí abajo hay mucha humedad Sí, creo que estoy pescando un resfriado Tengo esta tos Muy bien, voy a entrar Tú quédate aquí por si vienen tiburones Vale, si entras tú y yo me... ¿Qué? ¿Tiburones? ¡Ariel! No, no puede... ¡Ariel, socorro! Oh, Blounder ¿Ariel, de verdad crees que puedo ver tiburones por aquí? Blounder, no seas un pez queñajo Yo no soy un pez queñajo Esto es genial Me encanta Emoción, aventura, peligro acechando en cada rincón ¡Ariel! ¿Estás bien? Claro, no hay problema, estoy bien ¡Santo océano! ¡Santo océano! ¡Es increíble! ¿Habías visto algo tan precioso en toda tu vida? ¡Qué guay! Pero... ¿Qué es? No lo sé Pero seguro que es Cattlesey ¿Qué es eso? ¿Se ha oído algo? Me pregunto qué será esto otro ¿Ariel? ¡Flaunder! ¡Tranquilízate! ¡No va a pasar nada! ¡Tiburón! ¡No! ¡Oh, no! ¡Eres una buzón! ¡Flaunder, te portas como un pez queñado! ¡De eso nada!